Muy buenos días para todos, bienvenida, Cuca te extrañábamos. Gracias, gracias, Nadia. Qué suerte que ya estés mejor. Muchas gracias. A Cuca sí la vi en los pasillos, a Coco muy a las apuradas. Pero les voy a contar dónde estoy y esta nota les va a encantar y estoy segura que del otro lado, los que están viendo en su casa, a muchos, a muchas personas le va a traer muy lindos recuerdos. Estoy en Casa Rivera, acá se está desarrollando desde hace un tiempito ya una muestra que se llama La Risa Escrita y ya voy a saludar a los invitados para el móvil de esta mañana que son Nicolás de Ragopián, que es co-curador de esta muestra y a Christian Font, que ya nos va a estar contando el tremendo evento tan lindo que se va a venir mañana. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Estamos ante casi el cierre de esta muestra La Risa Escrita que empezó en diciembre y bueno, es un homenaje que queríamos hacerle a Elina Berro, que fue una pionera en el humor, una periodista que escribió mucho humor en distintos medios de prensa, desde Pelo Duro a Misia Dura y en la revista Lunes, que fue la que fundaron los hermanos Sheck. Eran los 100 años de Elina y de Jorge Sheck, que junto a su hermano Daniel fueron los que crearon los Lobisones. Y esta dupla que empezó en el diario El País, casi de casualidad, haciendo una suplencia, después se independizaron con esta revista Lunes, en la que, por ejemplo, dibujaba Hermenegildo Sábat y mucha gente más, muchos humoristas conocidos. César Di Candia también escribió y editó mucho humor. Y bueno, queríamos homenajear a estas personalidades, que además los hermanos Sheck después fundaron Telecataplum y de eso trata un poco lo que vamos a hacer mañana. Pero bueno, entonces queríamos hacer este homenaje. Hicimos una mesa hace un mes, en el Mes de la Mujer, hicimos una mesa sobre las mujeres y el humor, un poco para ver también qué se recordaba de Elina Berro, cómo está el humor hoy, qué es hacer humor para las mujeres. Y bueno, mañana tenemos este cierre. La muestra esta, recordemos, va hasta el 15. Y mañana tenemos el cierre con toda la gente que trabajó en Telecataplum y que tiene una sensibilidad muy especial hacia los hermanos Sheck y que quieren estar todos, mucha gente quiere estar acá mañana para saludar lo que hicieron los Sheck en su tiempo. Cristian, contanos un poco sobre el evento que va a ser mañana, en el marco de esta muestra, se va a llamar Risa Lovisona. ¿Qué significa para vos poder ser moderador de ese evento? Bueno, para mí formar parte de esta muestra ya ha sido toda una gran alegría y ser moderador de la charla mañana creo que va a ser testigo privilegiado de un intercambio que no sé si alguna vez se dio, porque han ocurrido instancias de reflexión sobre el humor, pero así en vivo, porque la gente obviamente puede venir mañana y acompañarnos desde las 18 horas aquí en el Museo Histórico Nacional Casa de Rivera, pero tener en la misma mesa a Cacho de la Cruz, a Jorge de Nevi, a Andrés Tulipano, Silvia Novarese, Diego del Grossi, Hugo Giacchino, Irma Sheck, representando la familia, hija de Daniel Sheck, y es como poco menos para prender la cámara y empezar a grabar y generar material. Y es historia del humor uruguayo, historia de nuestro canal, ni qué hablar, hablando de nuestro canal, me olvidaba, hola Victoria, Coco, Guille, Lu, que están allí. Y los invitamos a que primero mañana nos acompañen desde las 18 horas para ver este panel con entrada gratuita, hablar sobre la importancia de los hermanos Sheck, sobre lo que fue Telecataplum, programa que no solo, a ver, no había nada como que el de Cataplum ni aquí revolucionó el Río de la Plata revolucionó el humor en televisión y poder apreciar todo eso. Y además creo que la muestra vale muchísimo la pena, hay documentos increíbles y realmente es para tratar de entender un poco también en materia de humor de dónde venimos los uruguayos. Importante resaltar que decías entrada libre. Sí, sí, totalmente, totalmente. Mañana de las 18 horas aquí en la calle Rincón, en el Museo Histórico Nacional, quien les habla va a estar moderando esta charla, pero reitero, la historia grande de Telecataplum, buena parte de esa historia va a estar aquí. Una mesa increíble, así que nada, sería un placer que nos acompañen. Y como decía Nico, de acá al 15 de abril, que puedan venir a ver la muestra porque vale muchísimo la pena. Es una idea además que Nico tuvo hace 5 años. Recuerdo el primer mail de 2018 cuando me decías que estaría buenísimo hacer la muestra y ya me invitaba a trabajar en ella. Y para mí también, como integrante de esta casa, un orgullo poder también brindar una asesoría sobre algo que a mí me disfruto tanto, como es el humor y el archivo y, bueno, la genialidad de los yekni que hablar. Muchas gracias. Bueno, ya para el cierre, los que quieran venir entonces, esta muestra sigue unos días más. Sí, sigue unos días más y me gustaría resaltar para el final que este tipo de muestras grandes que organizó el Instituto de Letras, pero que contó con la colaboración de las familias. Es indispensable siempre la colaboración de las familias. Son muestras de verdad muy grandes. Participó el Sodre, por ejemplo, esa ropa que diseñó el INAI, que tiene una frase picante de la Divina Comedia. Ese traje de baño lo hizo el Auditorio del Sodre, el Canal 12 nos dio la cámara con la que se filmaba Telecataplum. Por allá tenemos una foto del estudio de Telecataplum, también de Canal 12, el diario El País, la Biblioteca Nacional con la documentación, Andrés Tulipano, que también colaboró con guiones. Siempre se precisa de muchas colaboraciones, de mucha gente atrás aportando para este tipo de exposiciones. Muchísimas gracias a los dos y que sea un éxito el evento de mañana. Gracias. Bueno, nosotros cerramos desde acá y queda hecha la invitación para todos aquellos que quieran sumarse.